Lleva la mano a ti, sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Lleva la mano a ti, los sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir lanzándome en la nada viéndote partir Me duele aquel abril cuando te vi por vez primera y dije que eras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte, tus sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele amarte, tus sueños quedan para ti Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Pro ausencia en mis brazos, tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir lanzándome en la nada viéndote partir Me duele amarte así hasta morir Me duele amarte tanto sospechar que ni tu sombra volverá para abrigar mi alma en pedazos Y del Caribe somos tú y yo He hecho como una gozadera Miami me lo confirmó Que me confirmó Tiene rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana y Arrepito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Mil y Rubina Y Uruguay con Paraguay